Seguimos con más información para acceder nuevamente a www.diario21.tv para confirmar una noticia que fue primicia de este portal y por supuesto de Canal 9. Tiene que ver con el auxilio de 2 millones de pesos de nación para la provincia del Chaco para garantizar el pago de sueldos. El presidente Alberto Fernández resuelve el envío de 2.000 millones de pesos al gobernador Jorge Capitanich. Se garantiza de esta manera el pago de sueldos de diciembre y obligaciones urgentes del Estado Provincial. El abultado monto se obtiene mediante un crédito blando con garantía del Estado Nacional. Bajo los fundamentos que indican que el gobierno de la provincia del Chaco se ve impedido en forma transitoria de atender finalmente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortiguación de deudas y que en función de ello resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por la que atraviesa la citada provincia se otorga extraordinariamente la suma de 2.000 millones de pesos para la provincia del Chaco. Esto fue primicia de Diario 21 ya hace unos días atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!